muy buenas bienvenidos partidas 2 versus 2 con un sub en este caso con san martín ha fallado el disco no nos vamos no nos estamos pudiendo comunicar como me gustaría pero bueno somos los dos franceses él va a hacer un montón de caballeros y yo bueno tenemos un rus en frente en uno del sacro imperio yo voy a apostar por algo nuevo y voy a intentar hacer comercio vale ya que sería muy redundante si los dos hiciéramos si los dos hiciéramos dónde está el que me falta hay un aldeano que lleva en el centro urbano y media hora ciencia señor dame paciencia señor dame paciencia vale porque si los dos hiciéramos caballeros pues sería muy repetitivo que es lo que ellos van a hacer es que no sé si sacar arqueros saco arqueros y voy a sacar arqueros mansalva me parece arqueros mansalva no lo sé tengo dudas venga 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 de comida tengo de sobra de comida tengo de sobra con lo que hay por aquí venga vamos a ver muy buenas pastor muchas gracias muchas gracias venga tenemos demasiada de si se puede tener demasiada comida así se puede tener demasiada comida vale venga vamos a ver si podemos un poquito más de madera venga ya podemos empezar a comerciar vamos a comerciar vamos a ver lo que lo que tiene esta gente nuestro amigo lo está haciendo mal Martín te dije hay que ir en este mapa si eres francés o quien sea quien seas tienes que ir a por este alimento vale tienes que irlo por este alimento y nos hace falta mucho más madera vale mucho más madera va a explorar que lo que tiene el rival yo tengo creo que al sacro imperio perfecto y aquí el problema es la la falta de comunicación no vamos a tener una comunicación fluida y eso siempre pues perjudica no vamos a intentar mantener la producción de vallas vamos a hacer otra casita me pone nervioso no está el comunicado venga vamos a hacer las cosas altas aquí venga más madera más madera más madera más madera venga 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 más oro más oro más oro vamos a ver si no nos pillan como nos pillan el comercio estamos 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 chodidos hay que no que yo tengo al yo tengo a este $1 a $0 que cabrity mal es peligro 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 al que tengo yo delante venga Vamos a ver Si somos capaces de sacar lanceros Venga A ver, oro ya Debemos dejar de sacar oro En teoría Deberíamos de ir a por comida Vale, se está cerrando Que se cierre Es el sacro, es lo que va a querer hacer Durante toda la partida, cerrarse Venga 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 Vamos, donde hay más Bosques de estos Vale Nos falta un poco de comida Nos falta un poco de comida, casas Me decís, bueno, vamos a hacer un par de casas Pero es sobre todo esto Comida, lo que nos hace falta Mira, no veo mal una empalizada por aquí Saludos Moisés, ¿cómo va? En mi mapa se ve cortado Muchas gracias Avisadme de esas cosas Y las soluciono en un segundito Muchísimas gracias Venga, más comida nos hace falta Pues macho, hago los Los hago mal Los hago mal Vale, ese es mi amigo Vamos a ir haciendo un de esto también Vamos a ir ampliando Pero porque vas a por allí Pero porque vas por allí No estamos coordinados No estamos coordinados Vale No estamos coordinados Bueno, nos llevamos uno Creo que nos podemos llevar dos Si, al día nos estamos sacando Lentamente, pero estamos sacando Defensa contra flechas Y tú verás que pierdes Con la tontería Con la tontería pierdes Vamos a ver Casas, casas Vale, lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Un poquito presionado Más presión no nos hace falta Lógicamente Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mucho oro, mucho oro Mucho oro, mucho oro Vamos a investigar esto Y es que vamos a poder pasar de edad Vamos a poder pasar de edad Incluso sin querer Mientras tanto ¿Cómo protegemos esto, tío? Es que proteger esto va a ser imposible Proteger la ruta comercial va a ser imposible Dejo a mis aliados fuera A ver, no era mi intención Dejar a los aliados fuera Pero No era mi intención Mira, este mapa Vamos a... No me fío de que en algún momento Se me cuelen aquí algún indeseado Así que voy a investigar eso Vamos a ver si podemos hacer pupa Por algún lado en particular Y vamos a pasar de edad Y vamos a meter presión Para que al menos el otro Nuestro rival no pueda Vale No puede irse tranquilo Vale ¿Con qué edificio vamos a pasar de edad? ¿Con el salón del gremio? Vamos a jugar con los ballesteros Bueno, vamos a jugar con... Vale, vamos a ver este hombre que tiene No parece que tenga mucho Vamos a jugar con... Sí, con los ballesteros Voy a sacar ballesteros ahora Un montón San Martín ha pasado de los castillos Me parece perfecto Yo también voy a pasar Venga A mí me parece perfecto Vale Venga No hay que parar de sacar estas cosas Y necesito más madera, tío Necesito madera Necesito madera Vale, hemos pasado ya Ok Primero, mejorar los lanceros Segundo, sacar ballesteros a punta para Y me gustaría Me gustaría, me gustaría Me gustaría Meter un... Meter ya lanzapiedras, tío Me gustaría meter ya lanzapiedras Venga, venga, venga Madera, madera, madera Madera, madera, madera Nos va a sobrar Venga No está mal que esté en comida Nos va a sobrar el oro Así que venga Venga, 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 venga Bien Vale, no vamos a dejar que construya eso Obviamente Ni de broma Ni de fly Venga, muy bien Muy bien Muy bien En cuanto podamos En la imperial Uf Venga Quien pasa Quien ha pasado de la imperial Este tío, ¿no? Por cierto Aquí hay Estas tecnologías Son súper importantes Mejoran armadura Cuerpo a cuerpo Vale Voy a meter presión a mi lado Estoy intentando utilizar palabras ahí Que no las entienda el otro Venga Un poquito de oro Un poquito de oro Un poquito de oro Venga No, no ¿Dónde está el mercado? No hay que parar nunca de mercadear Vale Ahí hace falta Una de esto más Y una de esto más Venga Venga ¿Cómo lo veis, señores? Yo no os escucho Todo chan Todo saldrá bien Hola, estoy triste Tendré que ir a un colo Pinsen Fuiste mi stream más visto 2022 Muchas gracias Me alegra Me alegra un montón Escuchar eso Pero señores Escribidme con el bot Escribidme con el bot Que si no, no me entero Escribidme con el bot Que si no No me entero Venga Ahí va Ahí va Explora la esquina oeste Aquí crees tú que puede estar Super pingüin Ostras, ahora ha subido a castillos Pero que me estás contando Pero que me estás contando, bro Que me estás contando, bro Vamos a meter presión ya a su de esto ¿Qué me estás contando? Que no me lo creo Un cuarto lanzapiedras 220 Muy poco pero va a resistirse o algo no hay granjas no hay nada para conseguir comida vale, tiene un pequeño ejército ahí he separado demasiadas tropas ahí está el torpe, bueno solo ha podido con uno eso lo está haciendo bien ahhh vale tío está manejando bien el asunto vale tío vale tío ¡Suscríbete! ¡Uf! Me está haciendo pasar más. ¡Una vez se acabamos de darme nosotros también! Venga, ahora es el momento de pillar. ¿Cuánto hay en el salón del gremio? Ahora es el momento de pillarlo Venga Activamos la habilidad La torre no sirve para nada Tu amigo le está matando a Ordeanos por donde no lo veo En el minimapa vale bien pero es al otro No es a este Que por otro lado tanto monta monta tanto Isabel como Fernando Tanto monta monta tanto Isabel como Fernando Vamos a meter espingarda por ahí Vamos a seguir avanzando poco a poco Hay que avanzar y afianzar Avanzar y afianzar Avanzar y afianzar Bien ahora si ahora si lo tenemos Ahora si lo tenemos Lo que hemos pillado justo a tiempo Lo que hemos pillado justo a tiempo Hemos sufrido Pero al final esto de 2 vs 2 no ha tenido Ha sido un 1 vs 1 y un 1 vs 1 Uy por aquí estaba sufriendo Pero claro porque estaba sufriendo porque ha venido a ayudarme El otro estaba en imperial Me gustaría saber como estaba el otro Te voy a matar San Martín Anda que no está en Discord Que fuerte señores Voy a ponerlo Voy a ponerlo Se tiene que jugar en Discord Es que si no es un rollo Y no hay coordinación No es un 2 vs 2 Vale poco le quedaba No llegó No llegó Bueno ahora iba a ir para allá Vale bien nosotros Y este llegó Subió a cuarta Dos reliquias Dos reliquias está perfecto O sea Que solo haya tomado dos reliquias Significa que San Martín le presionó Muy 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 bien Y nada Perfecto Que pasa señor Don Rendrime Que tal como estás tío Te tengo que enseñar Que lo está petando Hice un vídeo de Os voy a enseñar un par de vídeos señores Para que veáis un poco Lo que es la creación de contenido Que es muy random tío Es muy 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 random Fijaos Vamos al canal Universo Por cierto Vamos a celebrar la victoria Universo Company of Heroes Vale Vamos a celebrar la victoria Vamos a celebrar la victoria